La vacunación contra el COVID-19 en Estados Unidos durante este fin de semana rompió otra marca. Más de cuatro millones de dosis han sido administradas en 24 horas, de acuerdo a los registros de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Sin embargo, este récord no aleja el temor compartido por los expertos en salud pública sobre un probable rebrote de nuevos casos en la nación, sobre todo en la población juvenil. Al día de hoy, casi uno de cada tres estadounidenses y más del 40% de los adultos tienen al menos una vacuna y casi uno de cada cuatro adultos ahora está completamente vacunado. El 75% de las personas mayores ya se han vacunado y más del 55% de las personas mayores están completamente vacunadas. Así que vamos en la dirección correcta. Los CDC registran 18.5% de estadounidenses vacunados. Esto revela el largo trecho para alcanzar la inmunidad masiva en el país. Mientras, se deben enfrentar también los efectos de las mutaciones del coronavirus. Es por eso que me ha escuchado compartir mi preocupación con tanta claridad. Sabemos que estos aumentos se deben en parte a variantes más altamente transmisibles que estamos monitoreando muy de cerca. Y a medida que se reabren más escuelas, es aún más importante asegurarse de que lo hagan de manera segura con un estricto cumplimiento de las pautas de los CDC. Al respecto, los CDC determinaron que el incremento de infección entre los jóvenes está vinculado con algunas actividades extracurriculares en las escuelas, como la práctica de deportes grupales. José Pernalete, Voz de América, Miami.